El Riesgo de Desastres El Riesgo de Desastres Señoras y señores, solamente me toca darles un cordial saludo en nombre del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres de UEFEO y en nombre del Comité Organizador de este evento que hemos preparado realmente con mucha dedicación y mucho cariño para el beneficio de toda la comunidad. Al mismo tiempo de darles este saludo aprovecho para anunciarles que el Comité, como otra actividad de este año, ha organizado un curso virtual sobre gestión del riesgo de desastres enfocado en tsunamis, riesgos asociados a tsunamis. Y este curso se está lanzando en línea el día 20 de octubre, de aquí a unos días, y es gratuito, no tiene costo y toda la información está en la página del Comité. Pueden ustedes acceder. Son seis elecciones durante seis semanas con calificación y certificación. Creo que va a ser para beneficio de todos ustedes. No voy a tomar más tiempo, ya que tenemos una tarde larga y estoy seguro que va a ser muy fructífera. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida que han estado a cargo del doctor José Macharé Ordóñez, miembro del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Señoras y señores, a continuación y como lo hemos anunciado, vamos a tener la presentación del primer tema programado para el día de hoy. La conferencia internacional, la exposición internacional, el tema elegir formas óptimas para aumentar la resistencia de las infraestructuras. El expositor es el doctor Stefan Schauer del Instituto de Tecnología de Austria. Es científico, señor en el Instituto Austriaco de Tecnología e investigador experimentado en los campos de gestión de riesgos y seguridad. Estudió ciencias de la computación en la Universidad de Plangenford y recibió su doctorado en Física Teórica de la Universidad Técnica de Viena. Su investigación se centra en el riesgo y la capacidad de recuperación de las infraestructuras críticas. En este contexto, está trabajando en nuevas metodologías de evaluación de riesgos que aplican enfoques teóricos de juegos. Además, está buscando conceptos matemáticos para la identificación y el manejo de los efectos en cascada dentro de una organización y entre las infraestructuras críticas a escala nacional. Voy a dejar con ustedes y vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Stefan Schauer. Ayer escuchamos varias presentaciones muy interesantes sobre los campos específicos y sobre las fuentes de energía eléctricas, también sobre agua. Y hay campos muy específicos para las ciudades, no solamente en Lima, pero en el mundo. Y vamos a escuchar, después de mi presentación, sobre el transporte en otros sectores. Son puntos muy críticos para regiones específicas, para ciudades. Ahora, mi presentación va a ser un poco diferente. Vamos a tomar una visión un poco más abstracta de la infraestructura. Y vamos a ver un poquito más de las relaciones y conexiones en las infraestructuras críticas. Creo que me gustaría enfocarme más en cómo podemos definir la resiliencia en este contexto. Y sí, claro, cuáles son los retos que estamos enfrentando. Me gustaría comenzar con una motivación. La importancia de la infraestructura crítica y la resiliencia de la misma. Y tal vez creo que no tengo que motivar esto para esta audiencia, porque todos ustedes son expertos en sus campos. Todos ustedes trabajan en el campo de infraestructura crítica. Todos ustedes saben de la importancia de estas infraestructuras para la vida diaria, para el mantenimiento del curso de las funciones de la sociedad. Y dado por estas infraestructuras críticas. Así que nos vamos a enfocar un poquito más en las conexiones entre esta infraestructura. Y aquí pueden ver el tamaño. Y lo que tenemos aquí, lo que tenemos que entender, es que en las últimas décadas, los diferentes sectores de infraestructura crítica, ya sea abastecimiento de agua, energía, telecomunicaciones, finanzas, todos se han vuelto dependientes de los otros, se han vuelto interrelacionados con los otros. Y por lo tanto, ahora podemos hablar no solamente de infraestructura aislada, pero de una red de infraestructuras críticas. Como se muestra aquí en el gráfico a la derecha, tenemos diferentes sectores de infraestructuras que dependen de los otros. Ahora, los problemas que surgen por estas interdependencias y un incidente en una infraestructura puede tener un efecto y consecuencias en otras infraestructuras, en otros sectores que están conectados a la infraestructura inicial. Por ejemplo, hemos escuchado sobre el abastecimiento de energía ayer y cómo todos sabemos que tantas otras infraestructuras o sectores son dependientes del abastecimiento de energía. Y si es que algo sucede a las plantas de energía, por ejemplo, aquí arriba, eso puede tener un efecto y efectos muy, muy amplios en la vida y la sociedad y otras infraestructuras críticas. Ahora, el problema es que cuando hablamos de la resiliencia y hablamos de la gestión de los desastres y tenemos que tomar en cuenta estas interdependencias y el efecto cascada. Y eso no se ha tomado en cuenta cuando se trata del análisis de la resiliencia. Lo que necesitamos es un mejor entendimiento de esas interrelaciones y también necesitamos un modelo de resiliencia práctico para apoyar a los operadores y a los gobiernos que están lidiando con la protección de estas infraestructuras críticas. Darles herramientas para hacer mejores análisis y mejores decisiones cuando se trata de riesgo y resiliencia. Eso es algo que nosotros en el Instituto Austriaco de Tecnología nos hemos enfocado en los últimos años y me gustaría darles un poco de mis impresiones sobre cuáles son estas metodologías y estos métodos. Solamente para subrayar cómo el efecto cascada se ve, tomé un ejemplo del apagón en Venezuela de marzo de 2019. Creo que la mayoría de ustedes saben o tienen más detalles sobre este evento que lo que yo, pero solo quería utilizarlo porque muestra vívidamente cómo un apagón puede afectar la vida social en un estado. Si es que saben, la falta de energía eléctrica fue causada por un fuego vegetativo que afectó tres líneas importantes de la fuente de energía y la represa de Guri. Y esto sucedió el 8 y 9 de marzo del 2019. Varias partes del país fueron afectadas. Como pueden ver, es una fotografía tomada por la NASA que indica la luminosidad de las diferentes partes del país. Y como pueden ver a la izquierda, en el día anterior teníamos bastantes áreas iluminadas y a la derecha podemos ver especialmente en la capital de Caracas estas partes donde las luces desaparecen. Ahora, no solamente se manifestó a través de la luz que ya no estaba prendida, pero también efectos cascada que se encontraron a través de los días que duró el apagón. Por ejemplo, el primero fue que hubo una falta de agua en el sistema de distribución. No había abastecimiento de agua por varios días en la ciudad. Y en la derecha tomé una foto de las noticias donde las personas están tratando de obtener agua del río, pero que no es tan limpio y preferible. Pero ya que no había agua, las personas tuvieron que tomar estas medidas para obtener agua en esos días. Otro efecto que podemos ver aquí, estas son personas haciendo una línea para un cajero porque debido a la falta de electricidad necesitaban efectivo, no podían pagar con tarjetas. Así que eso también fue uno de los efectos inmediatos. Claro, ha habido otros como las infraestructuras de telecomunicaciones. Todas ellas se malograron en el país solamente porque la infraestructura de comunicaciones depende de la electricidad. Y por lo tanto, si tenemos una falta, también tenemos fallas en la infraestructura de comunicaciones. Otros efectos fueron en los hospitales o cuidados de salud. Muchos hospitales tuvieron que reducir su capacidad operativa. Tuvieron operaciones que se postergaron. Y cuando se trata del transporte público y las capacidades operativas han sido reducidas en algunas partes del país, por ejemplo, en la capital, como un efecto del apagón. Estos son algunos puntos importantes para mostrar cómo son los efectos cascada. Ahora, cuando se trata de resiliencia, la primera pregunta es cómo podemos definir resiliencia en este contexto. Y la definición que nosotros obtuvimos o la posición que nosotros tuvimos viene de un proyecto que tuvimos con los gobiernos nacionales en Austria, donde los entes gubernamentales... Bueno, basamos nuestro entendimiento en los requerimientos que estos ministerios tenían o tienen. Ayer, vieron una ilustración y una imagen como esta en dos de las presentaciones. Este es un entendimiento general de la resiliencia. Tenemos desastres aquí que reducen el nivel de una infraestructura a un punto y este punto puede bajar hasta cero o puede estar a un nivel mínimamente operativo. Y generalmente, esto nos tomaría algún tiempo para recuperar su estado operativo original. Ahora, esto es una interpretación bastante común, un contexto bastante común para nosotros en los proyectos del ministerio en Austria. También fue interesante tener la noción de la interdependencia de esta infraestructura, tener esta noción de la red crítica en este contexto de resiliencia. Y el segundo requerimiento para ellos fue el concepto de riesgo y combinarlo con el concepto de resiliencia. Lo que hicimos es que tomamos dos partes de la gestión de riesgo, el impacto y la probabilidad y lo trajimos a nuestro concepto de resiliencia y lo combinamos también con este concepto de preparación. Ahora, dando un ejemplo para estos conceptos, tendríamos un riesgo que es como una amenaza a la infraestructura crítica, por ejemplo, un incendio. Y cuando se trata de incendios, eso puede tener diferentes impactos en la infraestructura crítica. Puede ser un impacto leve, es decir, una parte de la infraestructura se afecta con un incendio pequeño o lo que se puede tener es una explosión que afecta a una gran parte de la infraestructura. Un edificio puede entrar en llamas y en ese contexto uno tiene que tener una... Tiene que haber una diferencia en el impacto, pero también cuando se trata del tercer paso, que es la preparación. Lo que tienes en tu casa para prepararte en contra de un incendio es un extintor. Digamos, esto es una medida menor que podría ayudarnos a contrarrestar un evento leve. Uno puede utilizar el extintor para mitigar o extinguir un fuego. Cuando se trata de un evento mayor como este aquí abajo, el extintor no va a ser suficiente. Uno va a estar subprotegido para ese evento y la infraestructura crítica, si es que está enfrentándose con este evento, bueno, es importante tener a los bomberos cerca. Cuando se trata, por ejemplo, de refinerías, ellos tienen su propio cuerpo de bomberos que está preparado para eventos de gran escala. Entonces, estos tres conceptos son los que estamos enfocados. Y bueno, traen los indicadores de riesgo. Ahora, el indicador de riesgo se puede describir con esta fórmula. Podría o podría parecer un poco difícil al principio, pero es bastante simple para explicar. Tenemos el concepto del impacto esperado, que es la última parte aquí. Ya sea que tenemos un impacto pequeño o leve o grande, y eso está caracterizado por las consecuencias de un incidente. La segunda parte es el nivel de preparación. Eso indica cuál medida de preparación hemos implementado. Y eso puede ser desde un extintor hasta los bomberos. Y este concepto es la potencial ocurrencia de este evento, utilizando, por ejemplo, datos históricos también. Ahora, lo que podemos obtener es una serie de indicadores, y los resultados de estos indicadores no pueden ser directamente conectados con la infraestructura crítica, pero lo que podemos hacer, y es uno de los requerimientos básicos para los ministerios en Austria con los que trabajamos, fue tener un sistema de indicadores que va en un rango del verde, amarillo, ámbar, naranja y rojo, en el cual, que nos muestran qué es el nivel de lo que se tiene que hacer, y si es que la infraestructura crítica en este momento, con las medidas que tiene, está bien preparado para un incidente o no. El resultado de aquí puede ser positivo o negativo. Puede ser visto en la última parte. Si es que hay medidas preventivas que son menores que el impacto del evento, entonces esto aquí va a ser negativo y el indicador se va a volver negativo. Esto solamente es una muestra o una indicación de que las medidas de preparación no son suficientes para los incidentes y el impacto de las mismas. Por ejemplo, si están enfrentando un incendio a gran escala, utilizar un extintor no sería suficiente. Ahora, la próxima pregunta es, cómo mejoramos la resiliencia y un reto aquí es encontrar los contramedidas más eficientes que pueden incrementar la resiliencia. Hemos escuchado esto ayer de nuestro colega en Chile. La optimización es una parte central de este contexto cuando uno quiere encontrar la medida óptima que puede incrementar la resiliencia lo más que se pueda. Podemos tener un enfoque teórico donde estamos tratando las amenazas y las contramedidas como dos jugadores de un juego y podemos encontrar la manera óptima de contrarrestar o qué contramedidas se deben implementar para incrementar la resiliencia de una infraestructura hasta un nivel óptimo. Lo que necesitamos aquí, entonces, son los escenarios de riesgo. Estos son de incendio o ciberataques, por ejemplo. Hay escenarios como esos. También necesitamos una serie de contramedidas que pueden ser implementadas y eso puede ser una... Bueno, dado las nuevas tecnologías, eso puede ser dado por un presupuesto específico que se le da a la infraestructura, pero por la gestión y utilizando las estimaciones y la resiliencia podemos evaluar cada combinación de contramedidas y entonces optimizar para ver qué contramedida tiene el mejor efecto sobre la resiliencia para la infraestructura crítica y con estos escenarios de riesgo. Entonces, lo que tenemos de este enfoque, por un lado, tenemos el peor de los casos. ¿Cuál sería el peor caso con el peor daño que pueda suceder para una infraestructura crítica? Y el segundo resultado es la selección óptima de contramedidas que cumplirían con las acciones que se tienen que tomar para estar en el lado seguro. Y la tercera parte sería la resiliencia estimada como una medida para esta situación. Estos tres pueden ayudar a los operadores y a los ministerios y a los entes del gobierno que están a cargo de la protección de infraestructura para tomar mejores decisiones que van a ser implementadas para mejorar la protección. Como dije, un requerimiento básico fue traer la gestión de riesgo con resiliencia. Y en este caso, lo que hicimos, o el enfoque que seguimos, fue un enfoque dinámico que está basado en la interdependencia. ¿Qué es lo que hablamos en la primera parte? En la parte derecha hay una ilustración esquemática de cómo se puede ver. Al medio tenemos la provisión de agua. Esta depende de la energía eléctrica y de transporte también. Servicios de transporte. Tenemos los hospitales y los productores o proveedores de alimentos. Esto es un escenario bastante simple, pero lo que se puede hacer con esto es definir con la metodología que estemos viendo el estado operativo de cada una de estas infraestructuras y esto puede variar. Todo está perfecto, que es totalmente operativo, hasta un escenario de desastre como un apagón. Y con este enfoque tenemos por un lado, podemos describir cómo incidentes específicos, por ejemplo, un incendio, cómo afectan a una infraestructura crítica. Y al otro lado, podemos describir cómo el efecto de este incidente puede propagarse a través de la red. Cuando vemos en detalle esta infraestructura, vemos aquí que tenemos tres estados, verde, amarillo y rojo. Es bastante simple y vemos estas flechas que van de uno a otro. Ellas describen la transición entre los estados operativos. Estas flechas describen cómo y como incidentes específicos pueden afectar la infraestructura. Por ejemplo, cuando estamos en un estado verde, si hay un incendio, eso podría traernos al rojo. Directamente en nuestro enfoque estamos utilizando las probabilidades y incertidumbres para describir esas transiciones. En este caso, por ejemplo, el incendio traería al proveedor de agua al cierre el 70% de las veces y solamente el 30% se mantendría en verde. Ahora, este enfoque, por un lado, nos da la oportunidad de escribir la evolución de las operaciones de una infraestructura en una manera realista, pero también nos da con las dependencias la oportunidad de escribir cómo o cuáles son los efectos y cómo se propagan a la red cuando algo sucede y tenemos algo en la red de infraestructura. Ahora, si algo pasa con el proveedor de agua, como un incendio y el proveedor de agua pasa a la fase roja, todos estos proveedores que son dependientes de agua, del proveedor de agua, ellos también van a cambiar su estado operativo o los hospitales también van a tener alguna representación como esta y basados en el estado del proveedor de agua, las operaciones del hospital van a cambiar. ¿Cómo esto tiene relación con la resiliencia y cómo se describe un ejemplo realista? Lo tomo de una manera muy simple, un ejemplo pequeño para ilustrar y todavía estamos utilizando el ejemplo de las cinco infraestructuras que ya vimos, el hospital, alimentos, transporte, agua y energía. La red se vuelve un poco más compleja porque ahora hay más dependencias. Como pueden ver, todo depende del abastecimiento energético y no todas las infraestructuras lo son. En nuestro escenario vamos a ver que el hospital depende de la energía, pero no tanto porque tiene generadores de emergencia. Por ejemplo, el transporte también necesitamos electricidad para las bombas en las gasolineras para sacar la gasolina o el combustible para bombearlo, pero por un tiempo todavía pueden funcionar aunque no tengamos energía eléctrica. Pero otras infraestructuras, como por ejemplo, alimentos es muy dependiente del transporte para llegar a los proveedores y eso depende de la energía y también depende de la energía porque queremos mantener la comida fresca. Entonces, cuando tomamos o vemos que tenemos infraestructuras de provisión y también tenemos infraestructuras de consumo, por ejemplo, alimentos y hospitales, basados en esta red podemos ahora ver las amenazas específicas o incidentes específicas de esas infraestructuras y estábamos discutiendo los incendios. Y si sucede un incendio en el abastecimiento de energía y esto lleva a un cierre o a un apagón, es basado en esas dependencias. Podemos ver cómo esto afecta las infraestructuras críticas y así con el tiempo como esto afecta la red entera. ¿Cómo hacemos eso? Normalmente utilizamos simulaciones y hacemos un modelaje de las redes en sus estados operativos y hacemos simulaciones sobre incidentes específicos. Esa relación, por ejemplo, cambia el estado en el abastecimiento de energía y usa este concepto de estados operativos para modelar y mostrar el efecto de la falta de energía y cómo afecta a las otras infraestructuras. Sí, esto es una versión distinta de lo que acabo de mencionar. Acá la provisión de agua que depende de energía eléctrica, alimentos dependientes de energía eléctrica, transporte y agua. Ahora, lo que obtenemos de las simulaciones que acabo de mencionar es que corremos la simulación varias veces, unas mil veces y contamos los resultados y el estado final de cada infraestructura. Por ejemplo, para la provisión de energía eléctrica, ¿qué pasa si hay un incendio? Hay una alta probabilidad, 85% de que generemos un apagón con eso y eso va a afectar las otras cuatro infraestructuras que vemos aquí. Como dije, el transporte no es tan dependiente de la electricidad como los otros, así que vemos que no hay un cierre completo de la provisión de este recurso. Pero después de mil simulaciones, vemos que hay grandes partes de estas otras infraestructuras que pueden llegar al cierre o a una parada. Ahora vemos que el hospital no es directamente dependiente. Ellos tienen su propia provisión de energía de emergencia, pero depende de agua y de alimentos. Entonces, en esta relación, es una relación indirecta, podemos considerar que la falta de energía eléctrica afecta al agua o alimentos, y eso a su vez afecta a los hospitales. Así que podemos modelar en esta simulación este efecto cascada que sucede cuando algún incidente solo afecta a una infraestructura. En el otro lado, estamos viendo a los ciberataques en el abastecedor de agua. Podemos ver que los consumidores son simplemente los hospitales y los proveedores de alimentos. Entonces, un ciberataque afectaría el agua primero y lo llevaría a un estado problemático. Lo llamamos acá de amarillo, que es una falta, o podría ser en rojo, que es una falta completa. Pero entonces vemos que también los hospitales y el abastecimiento de alimentos se afectan. Claro, el transporte y energía en este escenario, en esta simulación, se mantienen en verde. Todo está bien porque no son dependientes del agua como infraestructura crítica. Ahora, ¿qué podemos hacer con la información? Podemos ponerla en la fórmula que les mostré antes y tratar de valorarla para las infraestructuras críticas. En el escenario, para un ciberataque, podemos ver que para el abastecimiento de agua tenemos un porcentaje bajo en el cual el estado es verde o OK. Y hay un 25% de las veces en que pasa a amarillo y un 65% en las que pasa a rojo. Ahora, con eso podemos calcular el impacto promedio y podemos estimar la probabilidad de que ese ciberataque suceda y estimar la preparación del proveedor de agua contra ese ataque. Y llenando todo esto en la fórmula, en nuestro concepto, vamos a obtener un indicador de resiliencia. Lo que vemos aquí es que para todas las infraestructuras críticas que tenemos, la resiliencia es negativa. Lo que en el primer punto, bueno, todos tienen que hacer algo. Todos tienen que hacer algo sobre estos escenarios. Uno tiene que ser consciente de que si hay un ataque cibernético en el proveedor de agua va a haber un efecto y que en promedio no están bien preparados para estos efectos. Si puedes ver aquí el abastecedor de alimentos, el indicador está cerca a cero. Así que pueden haber algunos pequeños cambios, unas pequeñas mejoras necesitadas para este contexto. Pero, por ejemplo, para el abastecimiento de agua y hospitales, no están bien preparados realmente para este escenario y se tenían que tomar medidas adicionales. Vamos a ver el escenario de un incendio en el abastecimiento de energía eléctrica que afectaría, como vimos, a todas las infraestructuras críticas. Simplemente tomé tres. Tenemos aquí electricidad. Estos números de nuevo reflejan los resultados de la simulación. Y de nuevo vamos a tener el indicador de resiliencia que nos van a mostrar que especialmente el proveedor de energía eléctrica tiene que tomar medidas preventivas contra un incendio para que la resiliencia de la red incremente. Bueno, algunas conclusiones. Como dije, la resiliencia es uno de los factores más importantes para la infraestructura crítica y la protección de infraestructura crítica. Queremos que esta infraestructura sea resiliente en contra de la mayoría de incidentes comunes. Y en este contexto estamos diciendo, o en nuestro entendimiento, estamos diciendo que el riesgo es el indicador global que nos dice que se necesita tomar algunas acciones para escenarios específicos. Y vamos a tener la resiliencia como un indicador local que nos puede decir dónde tiene que estar implementada esta acción. Como el ejemplo anterior, a veces el riesgo puede indicar que necesitamos hacer una acción, pero la resiliencia nos muestra dónde se tiene que tomar esa acción. En nuestra metodología encontramos muy valioso utilizar simulaciones para, en la computadora, poder ver cuál es la evolución de la red y cómo se verá. Es difícil tomar datos realistas. Felizmente no han ocurrido tantos apagones para obtener datos históricos. Y con el uso del enfoque estocástico podemos modelar la evolución, incluir algún tipo de incertidumbre para reflejar mejor la naturaleza de esta infraestructura crítica y cómo reaccionarían en la vida real. Un punto negativo es que hay una subjetividad de los valores que obtenemos. Muchas de las cosas con las cuales lidiamos están basados en opiniones de expertos o pedimos expertos sobre sus estimaciones o probabilidades. Y a veces se sobreestima el impacto. Esto me lleva al final de mi presentación. Muchísimas gracias por estar aquí y por su atención. Y si hay alguna pregunta, vamos a tener tiempo para responderla. Si no, me pueden contactar por correo. Muchas gracias. 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 Gracias.